Y en otras importantes noticias, al considerar que la defensa no logró demostrar la violación de garantías ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Así lo expresó en un comunicado. Con estupor, como estoy seguro, ha recibido Antioquia y el país que se ha pronunciado casi unánimemente en contra de la medida, he recibido la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de declarar impróspera nuestra solicitud de revocar la medida de aseguramiento que me impuso la Fiscalía General de la Nación. Se manifestó sorprendido de que la Corte no atendiera la solicitud de la Procuraduría General de la Nación que pedía la revisión de la medida de aseguramiento. Esta medida inaudita me mantiene alejado de mi responsabilidad como gobernador de Antioquia, lo cual, además de violentar mis derechos y los de los antioqueños, me produce un dolor adicional, pues me impide liderar los esfuerzos del departamento en la lucha contra el COVID-19 en el momento más crítico. Agradeció la solidaridad de quienes lo han respaldado e informó que este viernes en ruda de prensa virtual dará las declaraciones sobre la decisión de la Corte.